Bueno, vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Algunos datos importantes, información de último momento. Hablamos de Lugansk, esta república separatista que, bueno, se independizó en el año 2014 luego del golpe de Estado en Ucrania y que ahora ha tenido avances importantes en lo que se refiere al frente militar. Estamos hablando de un avance militar ruso que anunció hace pocas horas que capturó la ciudad de Popazna y llegó al límite administrativo con la república de Donetsk. Esto significa un avance importante en el terreno. También tenemos que hablar de algunos bombardeos, por ejemplo, de la región de Odessa. También estuvo ahí el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien se tuvo que refugiar durante la visita porque, bueno, los bombardeos ocurrieron cerca de donde él estaba. Y también, bueno, algunos otros bombardeos en distintas partes de Ucrania son algunas de las noticias, novedades que tenemos que comentar sobre la guerra en Ucrania. Avance militar ruso. Y después tenemos que hablar de Biden porque ayer, bueno, se firmó en Estados Unidos la ley que agiliza el suministro de armas a Ucrania. ¿Esto qué significa? Que le da más poder al presidente para poder transferir armas a Ucrania. Ucrania es una ley que se usaba durante la Segunda Guerra Mundial. Elimina algunos trámites burocráticos y también, bueno, elimina muchas restricciones. Recordemos que Estados Unidos ha estado transfiriendo armas a Ucrania de una manera casi histórica. No se había visto tantos millones, miles de millones de dólares gastados en transferencia de armas. Bueno, ahora va a ser mucho más fácil para el presidente poder transferir y seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Está volviendo crónica la guerra, tiene pinta de quedarse así, como en una meseta y permanente y permanente, sin grandes picos quizás, pero como para que dure largo y tendido. Se dice que hay actores que buscan precisamente esto, que justamente se alargue la guerra con el fin de que Rusia se desgaste.